Desde hace días en Roma se habla de que la Santa Sede está disponible a mediar entre Ucrania y Rusia. Estas palabras de Francisco podrían tomarse como una confirmación. La Santa Sede es dispuesta a hacer del todo, a meterse en servicio por esta paz. El Papa estaba visiblemente preocupado. Rivolgo el miocorrado apelo, porque se aseguren de que los corredores humanitarios y se ha garantido y facilitado el acceso de las ayudas a las zonas asedizadas para ofrecer el vital soporte a nuestros fratellos y soñadores opresados por las bombas y por la paura. Francisco dio las gracias a quienes ayudan a los refugiados y a los periodistas que ponen en peligro su vida en Ucrania para evitar la desinformación. Francisco dijo que envió a Ucrania a dos cardenales, al himosnero pontificio el polaco Konrad Skraljevski y al cardenal Michael Cerny, que fue uno de los secretarios del Papa para la sección de inmigrantes y refugiados del Vaticano. Ahora es prefecto provisional del dicasterio para el desarrollo humano integral.